Hemos podido ingresar recién a nuestras oficinas para continuar el trabajo que lamentablemente ha sido entorpecido durante varias semanas por personas inescrupulosas que armaron un show y bueno, sucedió lo que ustedes ya conocen porque lo he comentado en un anterior video. Quiero decir que a partir de hoy, 18, estamos trabajando ya con normalidades de las oficinas y lamentablemente a pesar de que tengo cercenadas dos atribuciones fundamentales como decano de manera injusta, lo que no tengo cercenado es la voluntad y la capacidad de trabajo. Por eso, vamos a atender con total normalidad desde nuestras oficinas para poder ponernos nuevamente en acción porque hay muchas cosas, es mucho el perjuicio que se le ha hecho lamentablemente a nuestra facultad en cuestiones administrativas sobre todo, puesto que al no poder ingresar a estas oficinas donde se encuentra la documentación, no se ha podido actuar y acelerar los procesos como corresponde. Espero desde este momento se empiece a trabajar y estaremos informando a la comunidad facultativa.